Ay, Selena y el Pachos, una corda de Kichoketai Ay, Selena y el Pachos, una corda de Kichoketai Ay, Selena y el Pachos, una corda de Kichoketai Ay, Selena y el Pachos, una corda de Kichoketai Ay, Selena y el Pachos, una corda de Kichoketai Saba punte, chavales, pa'uakarik con Selina Wasi man pusas pa'iki, Selina Tika ta'jina hui waspa'iki Wasi man pusas pa'iki, Selina Tika ta'jina hui waspa'iki Iska'n ito'n chiska'u sa'kusu Purahman tamunana kuspa Iska'n ito'n chiska'u sa'kusu Purahman tamunana kuspa Ay Ima' chuska'u sa'ya Ima'n ito'n chiska'u sa'kusu'n chari A kusipona chori stai